Hola, soy Victoria Miles de B.Argentina.com y hoy quiero mostrarte como agregar en tu blog de Wordpress este plugin para que te puedan seguir fácilmente tus lectores en Twitter básicamente estoy respondiendo a una consulta que me está haciendo Paco acá en mi Twitter que le gusta como tengo el sígueme de Twitter en mi web y que quiere saber cómo lograrlo es este botoncito que está asociado a mi cuenta en Twitter acá lo mismo en mi blog motivacional para secretarias y asistentes así que lo que voy a hacer es aprovechar que en este blog Organizarte Magazine que también tengo, aún no lo tengo instalado y te voy a mostrar cómo hacerlo bueno, lo primero que voy a hacer es ingresar a mi panel de control en este blog luego voy a ir a Plugins y allí lo que voy a hacer es Add New agregar un nuevo plugin yo lo que tengo que hacer es buscarlo así que este plugin se llama Follow Me presiono aquí para buscar este plugin y yo ya sé que el plugin es este WP Follow Me y está creado por la gente de WPBurn.com así que simplemente le doy Install aquí abajo en Actions acá me muestra los detalles y le doy Install Now ok, ahora descargó el plugin y está listo para activarse vengo aquí abajo donde dice Actions Activate Plugin cliqueo sobre Activate Plugin y listo ya lo tengo activado lo único que falta es acá arriba van a ver el mensaje que aún no está configurado así que necesita que yo le ingrese mi URL de Twitter para que funcione así que le doy click acá y le voy a ingresar mi usuario en Twitter hay que incluir la ruta completa en este caso mi cuenta en Twitter es Bea Argentina acá puedo cambiarle el mensaje puedo personalizar los colores acá hay que si ya sabes el número que corresponde a tu sitio tu sitio bueno, fenómeno y si no le pones un color similar acá puedes elegir alguno de estos íconos yo le voy a elegir este y finalmente aquí abajo le podés indicar en qué posición lo va a ubicar lo voy a dejar a la derecha right or left lo voy a dejar a la derecha y esto es la distancia en píxeles desde la parte superior que dependerá de tu plantilla y demás yo le puedo poner no sé 240 píxeles le doy save changes y listo el plugin ya está instalado vamos a ver ahora voy a refrescar la página de organizarte magazine y debiera salir aquí a la derecha el follow me como ven ya lo tenemos si yo cliqueo sobre el follow me me va a llevar a twitter para que la gente fácilmente me pueda seguir ok eso es todo es muy muy sencillo descargar un plugin para wordpress para agregar este follow me de twitter en tu wordpress por supuesto como siempre te invito a visitar mi blog www.bargentina.com barra blog en el que voy compartiendo herramientas recursos y artículos interesantes para emprendedores online espero esto te haya resultado útil muchas gracias y hasta la próxima